¿Qué tal amigos? Vamos a ver como cambiar el color del anillo del tablero de una HR-V 2016 Esta es la más equipada, es la Epic Primero, de manera rápida, primero vamos a presionar una vez el botón de encendido Se prende el anillo, presionamos el botoncito que está acá arriba, si lo ven Presionamos hasta que el color que queramos A mí me gusta el morado, violeta, que le llaman aquí en la camioneta Para que conviene con mi tablero Entonces si lo vamos a dejar, después vamos a... Después ya encendemos la camioneta natural Y ya se queda en color violeta, miren que bonito Y es todo, es todo para el video, muchas gracias Así combina con mi tablero, miren